Eeeh Eeeh ¿Y qué? ¿Pas este hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Bayern Y vamos a continuar, estamos en septiembre Con el mercado ya pasado Y con la temporada comenzada Y con mal comienzo, tío Mal comienzo, de verdad No podemos empezar a dejarnos ya tantos puntos, tío Es que llevamos solo 7 puntos en 4 partidos, tío Con un empate Y una derrota, las dos fuera de casa Qué casualidad Y no podemos seguir así, tío También hemos abierto ya la cantera Mejoraremos, intentaremos mejorar los resultados Vale, algo pasa, algo pasa, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, fue el título del anterior episodio Y es que algo está pasando, tío No entiendo por qué no ganamos los partidos No entiendo por qué fuera de casa no conseguimos sumar, ¿no? Tenemos una oferta por Uriyet Eeeh, no sé, por este jugador yo creo que hemos aceptado ya de todo Y no se ha ido, tío Y no se ha ido, y es muy pesado Y no se va a ir, no se va a ir Pero bueno, voy a aceptar la oferta sin tocar nada Voy a dejarle eso así Y a ver si acepta Tenemos partido contra el Stuttgart Fuera de casa de nuevo Y después el Copenhague en la Champions Que es un partido importante, como comprenderéis Vamos a ir con los suplentes Y con los suplentes, fuera de casa Se suma todo Y acaba con Una no victoria Vamos a dejarlo ahí Stuttgart-Valger Vamos a intentar sumar nuestra primera victoria afuera Por favor Pedro León jugando en el Stuttgart Mario Gómez, también Y marca Tommy O Tommy Tommy, Tommy Marca a Tommy Marca a Tommy ¿Quién es Tommy? Y os preguntaréis No tengo ni idea de quién es Tommy La verdad No nos vamos a engañar Pero Tommy ha marcado gol Y marca otro gol Tommy Y os preguntaréis ¿Quién es Tommy? No lo sé ¿Alguien conoce a Tommy? ¿Alguien conoce a Tommy? Porque Tommy nos acaba de hacer un doblete Otra Otra vez que perdemos Si es que Pero es que lo de que perdíamos Lo he dicho cuando Antes de empezar el partido Y ya sabía que íbamos a perder Tommy Eric Tommy Medio izquierdo 68 de media Habéis oído bien 68 Habrá subido algo Evidentemente Pero tendrá que 73 74 Como muchísimo En fin Tommy nos hace un doblete Y Nos hace perder Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Nueva derrota fuera de casa Y parece que no vamos a ganar un partido fuera en la vida Porque acabamos de perder Contra tres equipos que luchan por el descenso Como son El Hannover El Werder Bremen Y el Stuttgart Contra el Hannover Lo perdimos Empatamos Pero vaya Lo mismo Es lo mismo Cristian Cuatro semanas fuera Muy bien Nos quedamos sin portero suplente Perfecto Perfecto Va todo muy bien en esta serie No sé qué nos pasa con el Bayern de Múnich De verdad Con el equipo que tenemos No entiendo que no ganemos los partidos Tío, no lo entiendo No lo entiendo En serio No lo entiendo Jugamos ahora Otra vez fuera Ahora contra el Copenhague Y con el equipo titular Champions No sé Es que no sé, tío Es que no sé Es que algo pasa con esta serie, tío Es que algo pasa En serio, tío Algo Algo no va bien, tío Algo no va bien Y no sé qué es No sé qué es No sé por qué no vamos bien No lo entiendo No lo entiendo Copenhague-Vayer Vamos Gol de Jordi Alba Era hora Ya era hora De que marcásemos gol Y de que ganásemos partido fuera No hemos ganado Mira Es que no hemos ganado Es que ha sido decir No hemos ganado Y empata Sotiriou Sotiriou Coman El 1-2 La mierda, tío Por fin ganamos un partido fuera Creo que es el primero que ganamos En toda la temporada Y estamos ya en octubre Y estamos ya en octubre Oferta por Dorst Vete Otro jugador que no se va nunca Otro que no se va nunca Vamos al siguiente partido Que es contra el Braunschweig Muy bien Ahí con su moto Su paseíto diario con la moto Que no falte Madre mía El dinero que se tiene que dejar En gasolinarse Hombre, tío Por favor Todo el día con la moto Es increíble, tío Vamos al siguiente partido Como decía Jugamos contra el Braunschweig Equipo Recién ascendido De la segunda alemana Y hay un parón de selecciones ahora Por lo que si el equipo titular está Que lo está más o menos Sí, pues va a jugar Y espero que gane No lo sé ¿Ganaremos dos partidos seguidos? No lo sé La verdad No sé No sé si seremos capaces De ganar dos partidos seguidos Igual no Marca Sané Marca Sané El 1-0 Vale, parece que este partido Lo vamos a ganar Con el de Wandowski Como para no ganarlo También os digo Como para no ganarlo Es que si no gano este partido Ya dimito Como entrenador Marca Abdullai Espérate Espérate Asensio hace el tercero Vale Gol es el tridente De la SLA De la SLA La SLA Sané Lewandowski Asensio SLA La SLA Pues sí Pues ya está Me callo Vamos con el entreno Y a seguir con la temporada La temporada que bueno Pues está siendo Está siendo un poco lamentable Pero todavía no No sé No sé Puede mejorar O no Porque la pasada temporada También empezamos así de mal Y yo pensaba Que íbamos a remontar Y no remontamos No ganamos ningún título Y esta temporada Va por el mismo camino Espero que esta vez Si consigamos remontar Si consigamos buenos resultados Y si consigamos algún título Cualquiera Bueno cualquiera no La copa no Algo más que la copa Ponía Dorch vendido Sí, sí, sí Vendido Y o quiere Uribe Que no se va Ya lo sabía Que no se iba ahí Bueno seguimos con los entrenamientos Hay que poner uno más No Ah no claro Porque Dorch no se va Hasta el mercado de invierno Claro Vale pues Es una tontería Seguir entrenándolo De hecho podría poner ya Entrenar a jugadores del filial No sé por qué sigo entrenando A este jugador El próximo entrenamiento Si me acuerdo Lo quitaré Stuttgart que yo decía Que luchaba por el descenso Aquí está luchando por Europa Incluso por la Champions Podríamos decir Pero bueno Stuttgart en modo carrera De la permanencia Estaba luchando por el descenso Clarísimamente Recuperado ya Cristian Joder que rápido Y eso que eran 4 semanas Vale 600.000 por Pantovic Que ha rechazado ya 2 ofertas Y que va a rechazar 3 Es que es evidente Me siento liberado Mister Uff Quizá debería haber leído el mensaje Pero paso Jugamos contra el Eintrans De Frankfurt Después hay Champions Con el Arsenal Pero hay tiempo Hay tiempo para que jueguen Los titulares Ambos partidos Vamos allá Vamos con nuestro once titular Estamos sextos Sextos Estamos ahora mismo Y volvemos a jugar Un partido fuera Hemos ganado fuera Al Copenhague Pero en Liga Aún no hemos ganado Un partido fuera Y no sé si lo vamos a ganar No lo sé Marca Asensio Como si nada Hasta que yo no vea Dos goles de diferencia Es que no me fío Es que no No te puedes fiar No te puedes fiar Lo más mínimo Azpilicueta Ahora sí Azpilicueta Marca el segundo Y parece que vamos a ganar fuera Joder Se lesiona Boateng Al minuto expulsan Azpilicueta Marca Giovanni Simeone Imagino que será Y nos quedamos Sin Boateng Y sin Azpilicueta Para el próximo partido Muy bien Muy bien Para el próximo partido De Liga Evidentemente ¿Qué tiempo de lesión Le das a Azpilicueta? A Boateng Perdón Seis semanas Toma Qué guay Qué guay Mira pues tenemos Cinco centrales Para algo Fichal Quinto central Para algo Y va a ser Va a ser Va a ser útil Va a ser útil Para el equipo Sule va a ser el suplente Y Keren Que es el central al que fichamos Va a ser el que sustituya a Sule Dentro de la suplente Si no tuviese a este jugador No tendría realmente un sustituto Para Sule Y tendría que comerse Sule Más partidos Y al final de eso Sería más cansancio Y menos rendimiento Es así Tenemos ahora partido Con el Arsenal Que es el que está luchando Ahí con nosotros Por Por el liderato De este grupo Estamos 6-6 Y El que gane Pues se va a poner con 9 Y 6 el otro O si hay empate Pues 7-7 Habrá que ver Si juego en casa o fuera Estoy mirando Tío Jugadores Hoffman Este Hoffman Es mejor Yo creo Que el Hoffman Que tenemos en el equipo Joder Da la casualidad De que se llama igual Voy a ponerlo a entrenar ¿Vale? Ese Hoffman Porque No sé por qué me da a mí Que va a tener más potencial Que Que el Hoffman Que tenemos ahora Que tiene 76 Este con que tenga 80 o más Ya significaría Que tiene más potencial Bueno Tenemos ahí El Arsenal El Arsenal El Arsenal Vamos a ir contra ellos Nosotros El Copenhague Y el Galatasar Ahí vale En principio Yo creo que la clasificación No se va a complicar demasiado Y jugamos en casa Contra el Arsenal Vale El equipo titular Como veis está perfectamente Y vamos allá Partido importante Partido importante Porque no podemos fallar en casa En casa de todas formas Habéis visto que somos muy fiables Tío Es que de hecho en casa Creo que de momento Son todo victorias Creo Creo ¿Vale? Creo que son todo victorias De momento en casa Y es lo normal Porque tenemos un equipazo Es que No entiendo como No ganamos fuera Es que Apenas ganamos partidos fuera Tío Es increíble Ha marcado Lewandowski En el 11 James En el 41 Asensio hace ahora el tercero Y un 3 a 0 Muy bueno Un 3 a 0 4 a 0 Y otro gol de Lewandowski Que manda el Arsenal Para casa calentito El Arsenal Que se va para casa Calentito Pues 4 a 0 Que se lleva Y un liderato del grupo Que tenemos ahí ya Cerca Vale cerca ¿Quién es el líder? Es el Dortmund ¿Verdad? Es el Dortmund Que me saca ya 6 puntos Es que el Dortmund No ha perdido Pero es que no es el único Es que no ha perdido el Dortmund No ha perdido el Leipzig Y no ha perdido el Bayer Leverkusen Y yo llevo dos derrotas Contra el Werder Bremen Y contra el Stuttgart Es que Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Borussia Dortmund Siguiente rival Pantovic se interrumpe la negociación Yo ya lo sabía esto Me sobra ese mensaje La verdad Me sobra Y jugamos contra el Dortmund Como están A ver James un poco cansado Van a jugar ¿Vale? Van a jugar Porque creo que el Dortmund Ha tenido que jugar Champions también Quizá ha jugado Champions antes que yo Y tiene más descanso No lo sé Pero nosotros vamos a ir con este equipo Juega Keren Por delante de Jerry Mina Cosa que me sorprende muchísimo Jerry Mina ni siquiera en el banquillo No sé dónde está Jerry Mina Pero bueno Clásico de Alemania Contra el Dortmund En el Allianz Nuestro campo Y con el Dortmund Ahora mismo a 6 Marca Asensio Que va a ganar el partido No hace falta decirlo Ya no solo porque sea un clásico Sino porque el Dortmund está a 6 Como no gane se aleja ya demasiado Marca Lewandowski el segundo Y con dos goles de diferencia Lo vamos a tener ahí Lo vamos a tener ahí Vale Parece que estamos mejorando Aunque también esta mejoría Coincide con que estamos jugando en casa Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Vale Estoy pensando También hemos ganado a la Intrans fuera Sí Bueno Hemos ganado a la Intrans fuera Y al Copenhague Llevamos ahora mismo 5 victorias seguidas Está siendo un muy buen mes de octubre Está siendo un mes de octubre Casi perfecto Y no va a ser perfecto Porque tenemos una eliminatoria de copa Contra el Hoffenheim Y nos ha tocado fuera Nos ha tocado fuera ¿Qué nos vale para este partido? Solo nos vale ganar Porque el empate Lleva penaltis Y los penaltis llevan a la victoria Del equipo local Y como yo no soy el equipo local Pues solo nos vale ganar Al Hoffenheim le vale O ganar O el empate Así que tiene más Más probabilidades de pasar ¿No? El Hoffenheim no es mal rival Para nada Para nada Es más rival Y nos la puede liar Nos la puede liar bastante ¿Cómo va a estar el equipo Para este partido? No lo sé Pero es importante saberlo Es importante saber eso ¿Cómo está el equipo? Vale Sule y James Un poco cansados Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno No sé Van a jugar Van a jugar Considero que es un partido Muy importante Nos estamos jugando Pasar En la copa Uno Y creo que Tenemos que ir con todo Aunque los jugadores Ahora mismo estén un poco quemados Seguramente el próximo partido De liga Pongan los suplentes Gol de Austin En el uno Y se lesiona en el siete Marca Lewandowski en el ocho El empate Vale Estamos como al comienzo Estamos de nuevo Como al comienzo Pero con Austin lesionado Cosa que es mejor incluso ¿No? Tenemos que marcar Un segundo gol Incluso un tercero Sale Goretzka Por James Y su cansancio También sale Odriozola No llega a ese segundo gol Creo que hay prórroga Hay prórroga Y lo que no podemos permitir Son unos penaltis Marca Lewandowski Ya está Estamos eliminados De la copa Vale Lo hemos intentado Pero nos ha tocado fuera Y ya sabéis Nos toca fuera Y a partido único Pues eliminados Es que es así Es que es así Es que prácticamente Te está eliminando el juego ¿No? Fuera Y a partido único Eliminado de la copa Es que es así Es que es así tío Es muy simple En fin Ya estamos eliminados De la copa Ronda 2 Nos ha eliminado Hoffenheim Es lo que hay Dependemos de la suerte De que nos toque en casa O fuera ¿Nos ha tocado fuera? Pues fuera de la copa Es así Si nos hubiesen tocado Todas las eliminatorias En casa hasta la final Pues habríamos ganado la copa Seguramente Pero Nos ha tocado la ronda 2 Fuera Que de hecho la ronda 2 Creo que es la primera En la que participamos Y ya está tío Y no hay más No hay más tío Es así de simple Es así de simple Este juego Bueno pues nada Rechazamos aquí Y fichamos a A los jugadores Estos A los juveniles Y algunos Pues podrían llegar a servir Y otros no Es así de simple Muy simple esto Muy simple esto De los jugadores Insiste España ¿Vale? Por eso estaba mirando antes Quería mirar antes Me iba a meter a mirar antes Si había copa confederaciones Este año No Este año Un año después del mundial No hay competición Europea ¿Vale? Lo que no sé si Hay copa américa Nunca Nunca lo he tenido claro La copa américa Hay copa américa No hay copa américa La verdad es que nunca Nunca lo he tenido claro No lo sé la verdad No sé si hay o no Bueno jugamos fuera Contra el Salke Después se caen eliminados En la copa Después tenemos el partido Contra el Copenhague Hay que ir con los suplentes Si o si Tendría que haber reservado Los titulares para este partido Porque Es que la copa Era un imposible Prácticamente Pero bueno He querido luchar la copa He querido lucharla Y bueno Pues no ha salido bien Evidentemente Vamos contra el Salke Fuera de casa Con los suplentes De nuevo fuera de casa Habíamos hecho un mes de octubre Casi perfecto Yo lo sabía tío Yo sabía que era un Que iba a ser casi perfecto Yo sabía que no íbamos a ganar a Hofheim Pero había que intentarlo En fin Zinei ha marcado No habría empatado al minuto Marca Savitz Era ahora en la segunda parte Ya para el Salke Y está ahora mismo el partido 2 a 1 Firmo el 2-2 Firmo el 2-2 Coma Malcom No habría Nadie Nadie se anima Nadie se anima Y gana el Salke 2-1 Toma ya Esa buena racha Que hemos tenido ahí De 5 partidos seguidos ganando Con 2 de ellos fuera Se acaba de ir a la mierda Con 2 partidos seguidos Fuera perdidos Uno en Copa Que nos echa de la Copa Y otro en Liga Que nos aleja más de la cabeza Parecía que nos acercábamos un poco Porque estábamos a 6 Habíamos recortado a 4 Y ahora con esta derrota Pues Seguramente estemos a 7 Cosa que nos deja más lejos De lo que estábamos antes En fin Copenhague es el siguiente rival En casa En la Champions Y... Y con la mente puesta En la victoria solo Y en sumar ya 12 puntos 12 puntos de 12 Sería muy bueno Sería muy muy bueno Sumar 12 puntos de 12 Porque nos acercaría ya Muchísimos octavos Marca Thiago de penalti En casa en principio No vamos a fallar Con el Copenhague No sería normal Fallar en casa Contra el Copenhague Marca Sané el segundo Y esta victoria Nos va a acercar muchísimo Asensio hace el tercero Esta victoria Uff Fabiño el cuarto por favor Esta victoria Nos acerca como digo Mucho a octavos Asensio el quinto Y... Y 5-0 Madre mía Que se acaba de llevar el Copenhague Bueno pues Goleada 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 buena En casa tío Si es que en casa Estamos goleando Si es que en casa Estamos goleando 5-0 al Copenhague Antes les hemos metido 4 al Arsenal Al Arsenal Estamos hablando Al Dortmund No se puede decir goleada Pero un 2-0 Oye 2 goles de diferencia También contra el Braunschweig 2 goles de diferencia 4-0 al Union Berlin Al Galatasaray 2 Al Mainz 2 Es que al final En casa tío Estamos muy bien Es que en casa Hemos ganado todo Es que en casa Hemos ganado todo El problema están siendo Los partidos fuera El problema están siendo Los partidos fuera tío Nuestro campo es un fortín Del que nadie Se ha llevado nada Aún Nadie Todo lo que hemos jugado en casa Ha sido nuestro Para nosotros Bueno Habrá que intentar que Que fuera también lo sea Pero es complicado Es complicado Jugamos ahora afuera ¿Verdad? No Jugamos en casa No Si claro Si el partido de ahora Había sido de Champions Si si Tiene sentido Vale pues Veamos Ahí hay Hay tiempo Hay tiempo Ahí está ese partido Contra el Hertha La Champions No se como estará Lo veremos ahora después Vamos en casa Contra Wolfsburgo Y con los titulares Tío Si es que Si vamos con los titulares Y en casa Es que No hay quien nos gane A ver No hay quien nos gane Dentro de la Bundesliga Y Pocos equipos Serían capaces De ganarnos Dentro de Europa Sané hace el primero James se lesiona No jodas Sané hace el segundo Doblete de Sané Oye El tridente está muy bien Tío El tridente se está Tanto de marcar goles Tío Tanto Sané Como Lewandowski Como Asensio Tío Los tres Están haciéndolo muy bien James se ha lesionado No me gusta esa lesión No me gusta Marca Steffen Y al minuto Nabri hace el tercero El 3 a 1 Que nos da la victoria Quiero ver eso De James Quiero ver eso Porque no me gusta El Dortmund vuelve a estar a 6 Tío Es que vuelve a estar a 6 El Dortmund Lesionado Tres días Vale Tres días Vale Tranquilidad Tranquilidad Todo el mundo Que son solo tres días Y para el siguiente partido Contra el Hertha Estará disponible Vale Pues bien Bien Me parece Me parece correcto Vamos al siguiente partido Contra el Hertha Es fuera Y es Es una mierda Porque no vamos a ganar Es que no vamos a ganar Tío No vamos a ganar Porque no ganamos fuera nadie Tío Hemos ganado tres partidos fuera O dos Dos partidos Hemos ganado fuera Uno en Champions Contra el Copenhague Y el del Eintracht Y el del Eintracht De Frankfurt Creo que no hemos ganado Ninguno más Eso Dice mucho Eso dice mucho Y dice que si no ganamos fuera No podemos ganar una liga No podemos ganar una liga Ganando todos los partidos en casa Únicamente También tenemos que apuntuar fuera Y fuera no hacemos más que perder Y de vez en cuando empatamos De vez en cuando empatamos Y eso no es suficiente Evidentemente A ver Llegamos al partido Creo que Wattem va a llegar Y Ya está No hay nadie más lesionado Bueno James tenía esa lesión leve Que seguramente se habrá recuperado ya Tenemos aquí oferta del Leverkusen Por Douglas Costa Vamos a pedir 35 Me dice que puedo pedir 35 Voy a pedir 35 El Leverkusen ahora mismo es rival Es rival bastante directo Dentro de la lucha por la liga Vamos a pedir 35 Por él Y a ver que nos dicen Vale pues acepta 35 Así de primera Pues ya está Pues Douglas Costa Parece que va a salir por 35 millones Que sumado A los 38 que tenemos Igual se puede hacer algo No estoy diciendo que vaya a fichar a alguien Pero igual se puede hacer algo Oye simplemente un comentario De que igual se podría Hacer algo con esos Millones que vamos a tener ¿No? Quién sabe No lo sé Vamos contra el Hertha Fuera Último partido del episodio Y Y nada pues Pues locura Locura de partido No sé que No sé sinceramente que esperar de este partido No sé que esperar de este partido Espero No perder Por favor Solo pido no perder Tío Mira me vale no perder Tío Para lo mal que lo estamos haciendo fuera No perder sería No sería malo No sería malo no perder Eh Ni no ganar Claro No ganar No sería malo Para nada Y no perder sería muy bueno Hertha Bayer Marca Marca James Marca James Pero no 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 Que los partidos duran 90 minutos Los partidos duran 90 minutos Y Y no juego en casa No juego en casa Es Es que el bread Es que el bread O algo así raro No sé Un nombre muy raro Marca Lázaro el segundo Venga Muy bien Algo más Venga metedme el tercero Venga metedme el tercero Tío Metedmelo el tercero Venga vamos Ahí tío Empezamos ganando con gol de James Y lo he dicho tío Es que no íbamos a ganar Es que ni de coña íbamos a ganar Porque no ganamos un partido fuera No lo entiendo tío No lo entiendo tío Es que no somos capaces de ganar fuera tío Pero que le pasa a este equipo fuera de casa tío Es que no somos capaces de hacer nada fuera de casa tío Es que hemos ganado dos partidos fuera de casa tío Cuantas derrotas llevamos ya Que somos el Bayern de Múnich Hostia Que hemos perdido ya dos partidos aquí en este mes Hemos perdido otro aquí Tres Tres partidos Y cuatro Y cinco Y cinco partidos hemos perdido ya Cinco partidos hemos perdido ya Y sabéis donde han sido los cinco Fuera de casa Fuera de casa los cinco Y llevamos cinco derrotas Cinco derrotas Siendo el Bayern de Múnich Es que tío Es que no ganamos nada fuera Fuera no servimos para nada Lo vamos a dejar aquí vale Porque me caliento Me caliento tío Es para calentarse ¿Veis esto normal? ¿Veis esto normal tío? Cuando decían en el anterior episodio Algo está pasando Es porque algo está pasando tío No entiendo que no ganemos ningún partido Fuera No lo entiendo Y después en casa goleamos a todos En casa goleamos a todos Y fuera no ganamos No lo entiendo En fin Lo vamos a dejar por aquí vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau